Música Bienvenidos a la unidad 1 del módulo de Derecho Laboral y Comercial. Vamos a hablar de los aspectos salariales y comerciales. Es una prestación en dinero que recibe el trabajador por una labor realizada a causa de un contrato de trabajo. Siempre existe una remuneración en dinero. Artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué constituye un salario? Una remuneración, una prima, una bonificación, unas horas extras, valor de trabajo en día de descanso. Los pagos que no constituyen un salario son las sumas que ocasionalmente recibe un trabajador. Estos se derivan en tres formas. Gratificaciones ocasionales, utilidades, economía solidaria de la empresa. Y lo que se recibe en especie, que sería el trabajo y elementos de trabajo. Las horas extras es una remuneración que recibe el trabajador por el trabajo en horas pactadas dentro de un contrato de trabajo. Auxilio de transporte. Se le paga a todo aquel que devenga hasta dos salarios mínimos legales vigentes. Y no se paga si la empresa presta el transporte o si vive cerca de la empresa. Si el trabajador de medio tiempo tiene derecho a auxilio completo de transporte y el trabajador por horas de auxilio es proporcional. Bonificaciones y comisiones. Son pagadas a los empleados por cumplimiento de metas según acuerdos. Son pagadas a aquellos empleados por ventas y las comisiones ocasionales son aquellas que recibe un trabajador como premio adicional a su labor. Las vacaciones. Tiene derecho todo trabajador que haya cumplido como mínimo un año consecutivo de trabajo en la empresa. Sus vacaciones son de 15 días hábiles y son pagadas sobre el salario base que viene devengando durante los últimos 12 meses. Si el trabajo y la empresa lo decide, el trabajador puede cobrar sus vacaciones en dinero y trabajar su forma laboral normalmente. Estas son liquidadas de forma normal. Prestaciones legales. Son devengados que cubren los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación con motivo de la misma. Estas prestaciones pueden ser o son cesantías, intereses de cesantías y prima de servicios. Las cesantías es el equivalente a un mes de salario, inclusive el subsidio de transporte, por cada año laborado o proporcional al tiempo trabajado. Los intereses de cesantías es el reconocimiento de la empresa por intereses legales al equivalente del 12%. Y la prima de servicios es un salario promedio pagado incluyendo el subsidio de transporte y es pagadero en junio y en diciembre. Prestaciones extralegales. Estas son las de carácter salarial a menos de que se hagan de mutuo acuerdo. Salario integral. Se liquida el salario integral al trabajador que se pague su remuneración, incluyendo el factor prestacional al que tiene derecho. Artículo 15 de la ley 50 del 90 indica que puede haber acuerdo de ambas partes para establecer una connotación extrasalarial. La indemnización es el pago que se hace al empleado por despido sin justa causa. Esto no puede ser inferior a 15 días. La indemnización por falta de pago. Si al terminar el contrato el empleador no paga salario, usted debe pagar lo equivalente de un día de salario por cada día de mora. Gracias. 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 Gracias.